No hay otra vez este silencio No has de volver una y otra vez este silencio No hay 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 otra vez este silencio El silencio, más el roné Let the dark out Yo, 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 yo Atrevesando los cielos, los extremos llenados Proceso suave un paso, errando tiempo de estancia En la morra de la otra meta, caes al aire, caes al aire, caes al aire, caes al aire, caes al aire En la morra de la otra meta, caes al aire, caes al aire, caes al aire